Bien, me presento, soy Jesús, ya me conocen todas y todos ustedes de sobra Decir que si no están viendo este Facebook de Jesucristo Partida, mal lo llevan todas y todos ustedes, pero muy mal, por cierto Es decir, es evidente que tienen que ver el Facebook de Jesucristo Partida porque es el único sitio donde estoy publicando, todo lo demás son manipulaciones Bien, al que esté viendo Jesucristo Partida, decirle que el día 24 de marzo a las 11 en Valdecotos Dudo que dé marcha atrás, de acuerdo, no voy a dar marcha atrás, va a ser el 24 de marzo Pero es el tiempo que tienen para nombrarme capitán general Hasta el 24 de marzo, y no tienen más tiempo porque son dos meses y ya es mucho tiempo, de acuerdo Esto si están viendo Jesucristo Partida Si no están viendo Jesucristo Partida y lo que están viendo son manipulaciones, he ganado de todas las formas y maneras a los nazis Es decir, los nazis pierden de todas las formas y maneras Hasta con manipulación incluida perderían también y con ellos millones y millones de personas Eso si esto está siendo manipulado y ustedes no están viendo Jesucristo Partida Que es el único Facebook donde publico, el único Facebook donde publico Jesucristo Partida No publico en ningún otro sitio Bien, hoy he hablado con Gigantón y me ha dicho que por supuesto que van a tener el día 24 de marzo De acuerdo, en el caso de no ser nombrado capitán general tendrán el 24 de marzo Que será nuestra partida al origen, a nuestro verdadero origen de donde provenimos Esto se cumplirá el día 24 de marzo Hasta entonces vamos a jugar contra los nazis al ping pong, ping pong, ping pong Y se acabó el juego, de acuerdo, porque para la familia y para mí esto es un juego O soy nombrado capitán general en este juego o ejecutaremos la tierra entera Salvándose por supuesto las y los elegidos Decir que el tiempo pasa, tom, 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 va pasando el tiempo, de acuerdo Estamos al día 21 de enero 21 de enero, es decir, febrero y marzo y ya está Es decir, les quedan dos meses escasos para ser nombrado capitán general Lógicamente si ustedes no están viendo Jesucristo Partida, este Facebook Y lo que ven son manipulaciones Les queda al mismo tiempo Si están viendo Jesucristo Partida, 24 de marzo, 11 de la noche en Valdecotos El día está marcado Tiempo para nombrarme capitán general tienen de sobra Dos meses Hechos para los cuales he demostrado que estoy más que cualificado para ser capitán general Como bien les he mostrado, hay más de 127 imputados políticos Más de 127, es decir, en fraudes y corrupciones Es decir, una vergüenza, de acuerdo, una puta vergüenza Que España vaya así es una puta vergüenza, de acuerdo Que por fraudes y corrupciones nos atraquen de las arcas públicas es una puta vergüenza Por lo menos para mí Bien, Jesús es humilde y gobernaré bajo la humildad Por supuesto que sí, bajo la humildad Porque la humildad es lo que nos hace grandes a todas y a todos nosotros No la grandeza, la humildad La base, la humildad es lo que nos hace grandes Bien, y gobernaré bajo mi lema, la humildad Ser solidarios con España y ser solidarios con los países tercermundistas Para de esta forma evitar la pobreza que hay en España Que es mucha, el umbral de pobreza Familias que no llegan a fin de mes, gente que se ve en la calle Es mucha la pobreza que hay en España Y levantaremos a España de la pobreza Poniendo un euro por persona por el umbral de pobreza Es más que suficiente Para que no haya pobreza ni en España Y en países tercermundistas ayudar y mucho Subiremos las pensiones A los pensionistas les subiremos las pensiones Es evidente, no tendrán que pagar la medicación Los autónomos tendrán paro De acuerdo, la juventud tendrá salidas La adolescencia también Los adultos y mayores también Y tendrán lo que es importante Un futuro, tanto en el sector educativo Como en el sector sanitario Como en lo laboral, como en lo social Tendrán un futuro Pero un futuro auténtico Un futuro de verdad Un futuro, como he mostrado el proyecto Ya en numerosas ocasiones Vengo mostrando el proyecto Y el caso es que cada vez queda menos tiempo Para el 24 de marzo Pero sigamos jugando con el enemigo Al ping pong Ellos publicarán vicios pasados míos ¿Qué me importa? Para nada me importa He cambiado y me he reformado Desde el día 24 de diciembre Y la familia es lo que más quiero En la vida entera Tanto a María como a José Como a mi hermano pura sangre Como a mi mujer y como a mi hijo Son lo que más quiero Creo que me he expresado Claro y correctamente Si estoy separado de la familia En la actualidad es por ustedes Es para crear una verdadera democracia Con valores humanos Y derechos humanos Vuelvo a repetir Si no están viendo el Facebook De Jesucristo Partida Entonces lo llevarían claro De acuerdo Porque entonces Todo estaría siendo manipulado Como viene siendo manipulado Desde hace mucho tiempo ya No de poco para acá Desde hace mucho tiempo Por eso es imprescindible Que vean el Facebook De Jesucristo Partida Porque es el único sitio Donde publico Y no publico Ningún otro sitio Facebook De Jesucristo Partida Pues creo que me he expresado Claro y correctamente Todo lo anterior Han sido manipulaciones Hechas Muy bien hechas De mi Hasta que han visto Jesucristo Partida Todo lo anterior Vuelvo a decir Han sido manipulaciones Minuciosas Hechas por expertos Informáticos Copiando vídeos Pegándolos Y cortando escritos Y pegándolos Nada más que hacían eso De esta forma Nunca se hubiera podido Ejecutar el viaje Ahora sí se puede Si es que están viendo Jesucristo Partida Si no Será perder el tiempo Pero si están viendo Jesucristo Partida Tienen hasta el 24 de marzo Y si no lo están viendo También tienen hasta el 24 de marzo Son dos meses Es más tiempo que suficiente Para que me nombren Capitán General de España Desde ese cargo Ayudaré a todas las comunidades Autónomas En el sector educativo Social Laboral Es decir Todas las comunidades Autónomas Por igual Igual de fuertes Todas las comunidades Autónomas En tecnología Y en avances Igual de fuertes En sanidad Y en educación Igual de fuertes En lo laboral Y en economía Vamos a pegar Un cambiazo Tremendo Vamos a pasar A ser un país Moderno En vez de trabajar 40 a 30 horas Semanales Se suben los sueldos Y la vida Se hace más económica Y más factible Puesto que el IVA Solo se paga En artículos De 350 euros Para arriba Como ven Es un cambio Auténtico Para España Y el proyecto Entero Ya lo he dicho Muchas veces No voy a ser repetitivo Pero Ha empezado La cuenta Atrás Porque 24 de marzo Está aquí al lado Muchas gracias Capitán Jesús Muchas gracias Nacional Internacionalmente hablando Gracias Gracias No voy a ser repetitivo No voy a ser repetitivo